Bienvenido a las cápsulas del Metaverse. Yo soy Karina Salazar, soy la directora general de Science Tech Incident y te doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos a esta tercera entrega de nuestra serie Humanos Digitales y la web 4.0. En esta cápsula nos sumergiremos en el emocionante mundo de la web 4.0, donde la fusión de lo digital y lo físico redefine nuestra vida de maneras asombrosas. Las ciudades inteligentes son un ejemplo impresionante en lo que la web 4.0 nos puede ofrecer, sensores y datos en tiempo real que permitan una gestión muy eficiente de los recursos como el tráfico y la energía. Esto no solo hace que las ciudades sean más sostenibles, sino que también mejora nuestra calidad de vida, el bienestar y la salud. En nuestros hogares la web 4.0 se manifiesta como hogares conectados. Desde sistemas de seguridad inteligentes hasta electrodomésticos que se comunican entre sí, nuestros hogares están cada vez más interconectados que no. Esto brinda comodidad y eficiencia, pero también plantea preguntas sobre la privacidad y la seguridad de nuestros datos. Y luego está la realidad aumentada, una tecnología que superpone información digital en nuestro mundo físico. Esto cambia fundamentalmente la forma en que interactuamos con nuestro entorno, desde juegos inmersivos hasta aplicaciones educativas. La realidad aumentada tiene aplicaciones que abarcan todos los aspectos de nuestras vidas. Pero la web 4.0 no solo se limita a dispositivos estáticos, también está presente en dispositivos de vestir inteligentes. Estos dispositivos no solo monitorean nuestra salud, sino que también pueden proporcionar información contextual en tiempo real, desde direcciones hasta consejos de estilo. En resumen, la web 4.0 está transformando nuestro mundo al fusionar lo digital y lo físico de manera que solo pudiéramos imaginar. Púrate a nosotros en nuestra próxima entrega, donde exploraremos las implicaciones de esta revolución digital y cómo impactará nuestras vidas como humanos digitales. No te pierdas la próxima cápsula Humanos Digitales en el umbral de la Revolución 4.0. Suscríbete para más contenido sobre humanos digitales y la web 4.0. Humanos Digitales en el umbral de la Revolución 3.0.